...de Lomas del Millón, en el partido de La Matanza. Carlos Alberto Ioselli tenía 66 años, estaba jubilado. Su hobby era coleccionar autos antiguos y venía frecuentemente a este lugar. Estamos en la calle Charcas al 2200, donde trabaja un hombre muy conocido en el ambiente que se encarga específicamente de hacer los tapizados de los autos. Vino con una Coupé Mercedes-Benz de color blanca, el modelo es el SLK. Paró aquí en la puerta, traía dinero encima para pagar lógicamente el arreglo, traía como 8000 pesos en un paquete y traía 1000 pesos en una billetera. Pero los delincuentes que lo interceptaron, no les interesaba ese dinero, les interesaba llevarse el auto. Lo tomaron por sorpresa, le hicieron un tiro a corta distancia. El hombre quedó malherido, entre todos los vecinos lo ayudaron para que pudiera resistir dentro del taller. Lo trasladaron 40 minutos después, porque la ambulancia no llegaba y lamentablemente murió. Hay tres delincuentes que se está buscando, no hay cámaras de seguridad en la zona, el auto no aparece y la única esperanza de la Fiscalía es poder encontrar, a través de la reconstrucción de las cámaras de seguridad de todo este sector, de la matanza, poder tener aunque sea un dato de quiénes son los delincuentes que tomaron a este hombre por sorpresa, que les entregó el auto, que le dio la llave, que no le robaron el dinero, pero sin embargo lo mataron a la vista de todos los vecinos. El minuto...